Del 1 al 7 de junio, la cifra de recuperados aquí en Pérez Celedón llegó a los 730, un promedio de más de 100 personas diarias que superaron el COVID-19 en el Cantón. Veamos. El 1 de junio habían 4,830 personas recuperadas aquí en el Valle del General. Para el 2 de junio se sumaron 170 más, llegando a la cifra de 5,000. El 3 de junio se sumaron 222 personas recuperadas, llegando a 5,222 según los datos del Ministerio de Salud. El 4 de junio también hubo un incremento importante de recuperados, con 208 personas más, para una cifra de 5,430. El 5 de junio bajó a 128 los recuperados, llegando a 5,558. Durante el domingo no se reportaron recuperados y la cifra se mantuvo en 5,558. Y el lunes 7 de junio se sumaron 2, llegando a 5,560 los recuperados, duplicando la cifra de activos. Y la cifra de fallecidos aquí en Pérez Celedón comenzó el mes en 138, y al 7 de junio registra 142.